¡Aplausos! Baila a la luna buena La runa que ya no le gusta A la competencia La runa ya no hay tema Rupa buena, tímpanero Para que cante el sonero Rupa buena, tímpanero Para que cante el sonero Para que cante el cojero, 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 primero se hace el arreglo, se le pone el cojero, si no quiere quien lo hace, la alegría no llega al cuero. Lupa buena, timbalero, para que cante el cojero, 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 Viva, timbalero, para que cante el cojero, 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 ¡Grupa Buena! 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 ¡Grupa Buena!